¡A la pata! ¡Zapatero! ¡A mi padre lo echan de astillero! ¡Arpín! ¡Arpón! ¡Zapatero! ¡Ereo! ¡Un niño! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Demos gracias a Dios por este nuevo día entonando el Carasol. ¡Venos! Carasol, media ponen idea, que ya me puse robo ayer, la espalda me pica que no vea, y no vea... ¡Niño, niño! ¡Más respeto! ¡A su sitio! En el nombre del padre de la madre... Moreno... ¡Presente! Morales... ¡Presente! Miranda... ¡Vicente! ¡Miranda! 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 Bueno, entonces el único niño que falta es Manolito Chávez. ¿Por qué no habrá venido ese niño? ¿Alguien lo sabe? Dos porcianos, ayer se fue para casa con un chofocón. ¿Por qué? Porque a estos niños le dieron cabezón. ¡No, hombre! ¡Pelota! 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 ¡Chimato! ¡Hombre, por Dios! Empezáis con la broma y luego se le queda de mayor. ¡Dos porcianos! ¡Dos porcianos! ¡Dos porcianos! ¡Dos porcianos! Mañana hace la comunión a mi hermano. Dice mi padre que le invita por si quiere ir a tomarse una copita. Eso está muy bien. Sí, señor. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Venga! ¿Y lo que quiere que te suba la nota? Abrí la enciclopedia por la página sesenta y nueve. ¿Qué? Que no vamos a corregir los ejercicios de ayer. ¡Ah! ¡Sala a la pizarra, Miranda! ¿Yo? Sí. Dístaselo tú, niño. Un señor le debe doscientas veinticinco pesetas al panadero, doscientas cincuenta lechero y doscientas setenta y cinco su portero. ¡Niño, niño! ¡Más despacio! ¡Te vas echando mixto! ¡Te corre más que Rafael Visco! ¡Venga! Un señor le debe doscientas veinticinco pesetas al panadero, doscientas cincuenta al lechero y doscientas setenta y cinco a su portero. ¡Pregunta! ¡No me diga la pregunta que ya me la sé! ¡Es evidente! Si el tío le debe a tanta gente, pues la pregunta será ¿Dónde coño se escuete? ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá, cazurro! ¡No, papiano! ¡Que te voy a pagar el cruz! ¡No, no, el burro no es papiano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, contístaselo, hijo. Si en el bolsillo derecho de tu pantalón tiene diez reales y en el izquierdo tiene veinte reales, ¿qué es lo que tú tienes? Pues está claro, Dios mío, unos pantalones que no son míos. Anda, sí, hombre. Y tú no te distraigas y atiende el hebrel. ¡No, polviaron! A mí es que la matemática no me se da muy bien. Vamos a ver, hijo. Te voy a poner un ejemplo. Tu madre compra una barra de mortadela. ¿De aceituna? Sí, hombre, de aceituna. Y la parte entre los cuatro hermanos. De esas partes, tú te comes una. ¿Qué fracción te has comido? Por... ¡Por ninguna! Porque a mí no es por diario, no me gusta la mortadela. Anda, quédate. ¡Yo lo quiero ir a la escuela! ¡Yo lo quiero ir a la escuela! Si algún día viniera el inspector, ¿en qué lugar iba a quedar yo? No es por mí, criatura, sino por vosotros. ¿Qué va a ser de vosotros el día de mañana con tan poca cultura? ¡Yo, ingeniera de camino, puertos y canales! ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú, Morales? Bueno, hay que ser adivinos, yo me voy a quedar en el camino. Bueno. Con esa manera de pensar qué va a ser esta España y su unidad de destino en lo universal. Porque una España grande y libre las hacen sus pueblos. Y los hombres que gobiernan los ayuntamientos, los concejales, los hombres del movimiento. Por cierto, por cierto, ¿sabéis aquí en Cádiz quién está al frente del ayuntamiento? Dos concejales, ¿cómo no voy a saber yo eso? ¡Manda cojones! ¡Frente al ayuntamiento está Herbalos Pabellones! Bueno, teníamos por ahí pendiente una poesía en la que yo pedía que hablarais de Cádiz y su gente. ¿Quién la ha hecho? Yo. Se ha mirado, se ha mirado especialmente. Es pelota, ¿no? Venga. Cádiz. Este es el título. Cádiz, cuna de ninfa y de princesa, en cuyo rostro delata la portentosa belleza de su tacito de plata. Muy bien. Sobre todo cuando vean las barujas con su rulo y su bata. Cádiz, fundada por los fenicios y conquistada por Roma. Aquí lo que hay es mucho vicio y, además, mucha... De hecho. Toma. De verdad, de verdad. Continúa. ¡Ay, Cádiz, monumental! ¡Qué bonita yo te veo! De Pascua a Carnaval no te encuentro nada feo. Don Ponciano, estoy seguro que es que este no ha visto a la Teo. Venga, sí. ¡Ese niño se está muy chata bonito! Capita cagos, de la dentán de los Pio, me anima,... Capita, lo conquiaron muchas detentes de dos pequeñas... Vive acá que el Pandero voy a calentar ... que el Pandero voy a calentar... sin cincloroformos ni nada. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sie logrostadas!! Los pancianos, caliéntese usted un poquito, que todo ya está calentito. Ya me habéis excitado, mar de malandrines. Sacad los pizarrines. ¿Eh? Que vamos a hacer un dictado. Ah. Venga. Ahí. Ahí. Hay un hombre que dice... ¡Ay! Eso. La mujer está disfrutando. Morales, en esa oración, ¿dónde está el sujeto? ¿Costará el lato de ella, no? Nunca debió de haberse roto. Miranda, ¿qué tiempo del verbo es ese? Nunca debió de haberse roto. Pues ese es el preservativo imperfecto. ¡Ah! Seguimos. El agua del mar contiene mucho cloruro sódico. ¿Cloruro qué? Sódico. Sódico. Morales, lúcete y explica qué es el cloruro sódico a este par de requete. El cloruro sódico, el cloruro sódico es un cloruro que es sódico. No funcionó, lo tiene a la punta de la lengua. ¿Me puede ir a la pista? El blanco como la nieve. Y en un botecito viene. Chacho, que se me ha olvidado. ¡Ay, qué tío más salado! Ahí va una pista de nuevo. Tu madre te lo echa en los huevos. En un bote, en los huevos y blancos. ¡Ya está! ¡Los polvos de tarco! ¡Sí, sí, sí, sí! No sabe, no sabe, tiene que aprender. Orea de burro que van a poner. Y tú eres el empollón. Tú eres el empollón. Y tú eres el empollón. ¡Qué lástima de generación! ¿No pusieron? ¿Qué? Vamos a ir a jugar fútbol a Chitlana. ¿No puede decir usted si va yo de mañana? Espérate, que me había asomado la ventana. ¿Están ahí las ninfas? ¡Uy! Yo veo aquí alguna con una banda. ¿O si está buena no la banda? Niño, sí, 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 sí. ¿Será posible, eh? ¿Lo confiará no? ¿Qué? ¿Lo adivina o no lo adivina? Espérate. ¡Gámonos usted el tiempo! ¡Que se parezca a Mariano Medina! Mira, he leído en la codorniz que en toda España reina un fresco general procedente de Galicia. ¡Eh! Pues yo no lo entiendo. Con mucho que me coma el copo. Si te soy franco, yo tampoco. ¡Jijiji! ¡Vama, Miranda! ¿No te ve yo? Sí, coge el puntero y señala todos los cabos en el mapa. ¿Los cabos en el mapa? ¿Los cabos en el mapa? ¿Los cabos en el mapa? ¿Qué pasa, Miranda? Toda noche estuve con mi papa y que no lo veo. ¡Que no lo veo! ¡Que yo soy el único cabo que me acuerdo del cabo Seideo! ¿Las me has hecho coger cabreo? ¡Las me has hecho coger cabreo! ¿Qué te quejas? También vendí acordando del cabo Orea. ¡Handa! ¡Siéntate! Morales, ¿encontraste los Pirineos? ¿Qué va? Si mi madre no tiene esto revuelto con el blanqueo. ¿Así queréis aprobar vosotros? ¡Suspenderéis todo! ¡No me extrañas! ¡Venga! Vamos a repasar todos juntos los límites de España. ¡Un, dos, y... España limita al norte con el mar Cantábrico y el plan Guibarreche que los separa de España. ¡Eño! ¡A loeste la nación de Portugal! ¡A loeste la nación de Portugal! ¡A loeste la nación de Portugal! ¡Y a loeste otra nación que es la de Málaga! ¡Silencio, hombre! ¡Al suco en el campo y Brata! ¡Dónde están los monos que cuando se irán! Pero vamos a ver, ¿quién se ha inventado esa cantinela? ¡Yo! Que la he escuchado en la radio de mi abuela. Bueno, ¿qué invento eso de la radio? A mí me encanta con los chiquilines que hay como cantos. Pues dice mi papá que el invento del futuro es la televisión con su rayo catódico pasando por el tubo. Pero vosotros sabéis acaso qué son los radios catódicos. ¡Claro! ¡Isabel y Fernando! ¡El Espíritu Imperial! Entonces los reyes católicos ¡Me echó la paz y bataza! ¡Claro! Y los reyes magos ¡Papá! ¡Ah! Bueno, pues ahora os quedáis sin recreo hincándome bien los codos. Mientras estos periódicos leo me repasáis la lista de los reyes codos. Pues leerlos todos va a tardar usted un buen rato. De eso nada mentecato que no sabéis hacer la O con un canuto. Yo leyendo las letras gordas del fondo me percato. Y no tardo ni diez minutos. Mirad, el país es hoy por hoy la voz ideal del mundo socialista. ¡Bien! Os enteráis sí o no. Decidme la verdad ya. Los profesionales no siempre solo a veces. ¡Bien! 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 Aquí la parodia, pero no se vaya usted, porque quédate más libre y ya luego lo voy a cumplir. Bueno, voy a avisar a don Agapito para que os dé la catequesis. Así que me esperáis aquí, que estés listo. Moreno, si alguno de estos se suba a la parra, lo apuntas en la pizarra. ¿Se nota? Niño, a mí no me vaya a apuntar que el maceo pone el puerto en doblado, niño. Me he visto, corales, está apuntos y el recreo ya no están. Y tú, mi gata, te lo pido otro tanto. Pues a mí se me va a poner una cruz que sea la cruz del campo. Tú no te la tomes en serio, que te voy a poner más cruces que ahí, no sé mentir. Niño, niño, niño me voy a poner cruces, que estás tanto cruzado. ¡Conto! ¡Conto! ¡No, no, 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 no. Hola, 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 hola. Buenas tardes, hola, 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 hola. Hijo putas niño. Bueno, ya estáis casi preparados para recibir la comunión. ¡Ay, estos niños, que son un regalo que del cielo nos manda el señor! Don Agapito, pues a los niños nos trae la cigüeña. No, hijo, espera, papá deposita en el cuerpo de mamá una semillita. Y ya luego la púa con la polla. La semana pasada, la semana pasada, repasamos hasta el quinto mandamiento. ¿Qué decía el cuarto? Honrará a tu padre y a tu madre. Que vosotros tenéis que cumplir porque buenos hijos sois. Cuéntale tú qué está pasando hoy. ¿Por qué me va a pasar? Porque cuando venía yo para la escuela, le escuché a mi padre que decía a mi madre, María, que me voy, que me voy, que me voy, joven. Y entré yo a despedirme y si entré, ¿cómo me ha puesto ojo? A la pirulé. Todos estos mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Don Agapito, por Dios, ¿los prójimos quiénes son? Uy, ¿quiénes van a ser? Los de Llerena, los de Badajoz, los de Barbate, los de Conil, los de Jerez. ¡Los de Jerez también! Sí, hombre, ¿por qué? No sé. No sé. Bueno. El Padre ha nacido, el güero es el que nos lleva a correr. Vea, quiero que ahora mismo saquéis los catecitos. Morales, el Padre es Dios. Sí, el Dios. Y el Hijo es Dios. Sí, sí, es Dios, Padre. Y el Espíritu Santo es Dios. Sí, Padre es Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Por cuántos van a ser? Si no me he equivocado contando, pues son tres. Uno. Uno y trino, creador de todas las cosas. Y el sexto día dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Pues, con Julio Pardo y el Pepón ha hizo una excepción. Niño, basta ya de chanza. Es que lo sacó con mucha panza. Y cogiendo barro formó el cuerpo y de un soplo le infundió el alma. No me diga que Dios era el farero. ¡Shh! Y aparecieron en la tierra los dos primeros hombres. Adán y Eva. Entonces estaba equivocado yo. Porque yo creía que los de la barbería de la calle Nueva eran los más activos de todo. Don Agapito, Don Agapito. Morales se ha quedado dormido. Le traigo una marca. No, déjalo así, no molesta. Mientras no se duerma el patio de butacas, ¿qué mandamiento tenemos para hoy? Excepto, no cometerá acto impuro. Bien, tenéis que saber, hijo, que Dios todo lo ve. Hasta lo más oculto. Tenéis que evitar los malos pensamientos. Sobre todo cuando estáis solitos. No haced tocamiento en el pajarito. Porque un niño que así lo hizo, el cerebro se le deshizo. ¿Y sabéis qué pasó luego? ¡No, no, no, no! ¡Y se quedó ciego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vale, ven, ven, ven! ¡Tengo muchos pecaditos! Tengo muchos pecaditos, pero casi todos son veniales. Por eso, don Agapito, yo quisiera confesarme. Ayer noche vi a mi tata, se desnudo y se quitó la faja. Y luego yo al acostarme, pues yo me tuve que hacer. ¿El niño? El don niño. Me decía a mi mi tata que yo tenía que comer mucho, pa' hacerme fuerte y no ser un careta. Y yo solo pensaba, pensaba en la hora de la teta. Comí mucho pelargo, que han polvo con la leche. Yo me jartaba de leche en polvo y ahora un buen polvo no hay quien lo eche. Podéis decirme de todo, si no arranco vuestra risa. Podéis decirme de todo, podéis decirme de todo. De cómenos una misa, de cómenos una misa. Con esta ley del tabaco y el que fume debe ser un valiente. Hay que ver con el humo lo tonta que se ha puesto la gente. Yo que le sé un poquito a mi vecina de Wiston del Bueno. Si no se le sé un buen polvo, seguro que se mosquea menos. A las niñas del don Tito, aunque en lo que estaba autorizado, le han puesto una multa del carajo. Porque dice la ley que no se puede fumar el trabajo. Pa' gormo las maquinitas, cuando le sean y se inmudan. Antes al menos te decían gracias y a la que dice su tabaco, hijo de puta. Podéis decirme de todo, si no arranco vuestra risa. Podéis decirme de todo, podéis decirme de todo. De cómenos una misa, de cómenos una misa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!